Alta llanta Tomá, date el gusto una vueltita Vamos con el batimbo ¿Qué pasó? Tengo que viajar a Buenos Aires María está muy mal Tiene una miocarditis y su estado es crítico ¿Pero qué? ¿Se va a morir? Como máximo un mes Alta llanta Lo más importante es que María no se estrese ¿Por qué deciden por mí? Que no tenga disgustos ni grandes excitaciones ¡Vay! No puede pasar las 100 pulsaciones Ah, y el sexo está totalmente prohibido Javi La mina se puede quedar seca en cualquier momento ¿Y vos le querés dar ahora? Hacer bonging shopping Cambiarnos el color de pelo ¿Está bien? Hoy es el día de drogarnos Vos me besaste a ver, María Concertate Si decidís contra mi voluntad cuando llame este mes Voy a volver del más allá Mientras duermas para morderte el ojete Yo estaba muerto de amor por dos Perdóname, ¿vos quién sos? La novia ¿Verdad de quién? ¿Quién se muere? ¿Pero quién soy? Tan solo es la vida Que mejor me voy La vida no espera, bebé Abbas No Tec Örno